Al menos 140.000 vehículos se estima que se movilizaron por los seis ejes viales de Antioquia durante la operación retorno del puente festivo que conmemoró la independencia de Cartagena. En los tres días se registraron tres accidentes que dejaron dos personas muertas. Aquí en el occidente hemos organizado la Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte de Antioquia reversibles con el ánimo de garantizar el retorno a todas las personas que salieron a esta parte del departamento. Entre el sábado 12 y el lunes 14 de noviembre las autoridades impusieron 489 comparendos a conductores, 24 de ellos por embriaguez. Desafortunadamente hay muchos conductores imprudentes, vienen alcoholizados en alta velocidad, entonces hace falta para controlar más la vía y que no hayan tantos accidentes. 12.000 uniformados de la Fuerza Pública diseminados en las carreteras del departamento se encargaron de la seguridad vial. Mucha más tranquilidad y seguridad para las carreteras y la gente más tranquila al ver tanta supervisión de la gente. 173 vehículos fueron inmovilizados por infringir las normas de tránsito. La vía Medellín-Manizales y la autopista Medellín-Bogotá tuvieron cierres temporales por derrumbes y alerta de deslizamiento. A esa hora se registran congestiones en las entradas a Medellín, entre ellas en la vía que conduce al occidente del departamento.